En el video de hoy están en el proceso de hacer la carretera de Pananá y hoy viene a dar el primer picazo en la calle que ese sería el inicio de la carretera. Sería muy importante si se lleva a cabo que la carretera realmente se vaya a hacer. Esperemos en Dios que así sea y para que los que están aquí en este momento puedan ver todo el proceso desde el principio. Si Dios quiere, también le voy a estar dejando los videos de la construcción de la carretera, si Dios quiere y que así sea. Yo no llevo mensaje de política ni nada de eso, para mí eso queda afuera, pero lo que estoy llevando es el mensaje de lo que es la construcción de la carretera. Las personas están empezando a llegar, porque es raro, uno ve muchas personas y eso es lo que voy a hacer, tratar de grabar muchas personas para verlas. Hola. Hola, ¿cómo está? Sí, aquí está. Hola, hola. Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. 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 ¡Gracias! ¡Muchas personas esperando que vengan para este evento! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está mi amor bello! ¡Te amo! ¡Muchas personas esperando el evento! ¡Muchas personas esperando el evento! ¡Suscríbete al canal! ¡Amén! ¡Así sea! ¡Ahí está Udelqui trabajando duro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Hoy es el día que van a ver muchas personas de nuestras comunidades por el evento de lo que es el primer picasso de la calle, el inicio de la calle. Quiera Dios que ahora sí se dé. De muchas cosas en Panao, ya ella le va a decir, está muy emocionada de estar aquí. Dice que esto fue que lo creó Dios para que ella estuviera aquí hoy y lo viera todos ustedes juntos. Así que estoy tan emocionada que yo creo que no vuelvan a salir las palabras. Pero por primera, digo, ¿estoy en Panao o no estoy en Panao? Porque oyendo música, oyendo música en inglés. ¿Tú sabes lo que es venir yo de Florida a oír mi música en inglés en mi comunidad? No, no, estoy súper orgullosa, la verdad, de todo lo que han logrado. Porque esa iglesita que está en Panao abajo, yo fui la fundadora, la original, la de la idea. Porque yo cerraba el bar de Blanquito por dos horas, yo ahí daba doctrina a los adultos. Y era tanta la gente que llegaba, que entonces se me ocurrió hacer una terraza. Y yo tocaba puertas, yo iba a Monción, yo iba a Cacique a pedir. Y me incorporaban. En 60 años. En 60 años tienen. Si el gobierno está aquí, mi esposo me dice, yo creo que a ti te cogían el cheque. Porque me dieron el desayuno escolar, me invitaban a las reuniones, pero nunca me pagaron. Así que el cheque, yo no sé si se iba por el arroyo o por dónde era. Pero yo dediqué tres años a la comunidad de Mago abajo, Panao abajo y Los Sillones. Tres años de mi juventud. Desde mi 15 años hasta los 18 años. Señora, vamos a darle una plaza, Presidenta. Luz, la mesón. Este video se trata de el Picasso para empezar lo que es la construcción de la calle de Panao. Yo decidí dejarlo hasta aquí el video porque hay un retraso. Yo sé que eso es normal que pase, que haya retrasos. Pero tenía otro compromiso y tuve que irme. Pero les prometo que cuando empiecen la carretera, que Dios quiere y así sea, le voy a estar grabando todo el proceso. Si Dios quiere. Voy a grabar un poco de lo que es la carretera para que quede en el recuerdo. Vamos a esperar en Dios que en esta carretera de tierra. Que quede en el recuerdo en este video. Y que ya terminen de construirla de asfalto. O Dios delante. O Dios delante. Dulce. Gracias por ver el video 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 Hasta aquí el video Esto es para que esperemos en Dios Que esto quede en el recuerdo solamente Y que sea verdad que van a construir la carretera de Asparto Gracias por ver el video